Yo creo que hubo un error que cometió bastante, que en realidad no lo sabemos la mancha contra la planta, pero como que cambian, se revierten las situaciones cuando lanzan botas, que se vuelven más combiables, más predecibles, pero la planta es muy difícil, la mayoría del game que está ahí peleando contra la planta está ahí afuera del estilo, si, está ahí adentro. Y la planta igual, puede cubrir muy bien el lurch, con el veneno, la bola, si, y por el veneno uno siente que es mejor rolear y te espera contra el apse, y eso mata muy muy rápido. Esa es una circunstancia, 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 entonces vamos a partir, en que etapas fueron, no caché, creo que fueron las dos, a Pokémon 2. Tenemos una pequeña planta, y tenemos una pequeña planta, porque es más grande, porque tenemos una circunstancia, es una circunstancia, es una circunstancia, tiene una circunstancia, tiene una circunstancia, tiene una circunstancia, y tiene una circunstancia no hay nada, ni una circunstancia. Si, y más que, yo creo que, es un parato, o para tú. Porque tiene los flexibles que le juegen todas las entradas que tiene Sani. Exacto, y sobre todo el Burran y las flechas como que lo someten a guardar la catachabana, y el rey которое. E1 se confunde en el caño Ah claro Entonces igual eso es un patrón Antiguo te robaste Si la bomba rebota De repente explota aquí en el piso La gala Si, y el 0 Y aquí se viene el porcentaje Uy, maldito Uy, el supersecuencia Ah bueno, hay 107 Porcentaje de muerte Buena BIM Buena destruido por parte de la BIM Uy, esos son DOG HIT Si, a la gente se los guía O pasa mucho que Hay HIT que son tan rápido que El perfect kill es automático Uy buen Uy, quizás hay ahí Si, si, si Siente liberador para Sonic Por el paso que viene para retirarse Y para agarrar los skins Entonces, como ha pasado Noiri, pero creo que va a dar un Sí, era Noiri Es la desesperación del Unirrest Porque si no puede entrar o no Se no sabe a qué hacer Cuánto son es que está cargando Por ahí fuera La plataforma Con la historia Ahí está Ahí está Como repetir Si, un estado en el Y 77% Como va a hacer O sea que Quiero que es un women Para morir como De algo De un combo Que está sacrificando la vida ¿Uni? Si Si, si El problema de los... 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 Sí... Porque... Cuando carga el... El downbill de Sonic... Es muy difícil... Entonces... Fue muy... Fue muy... Fue suficiente... Fue suficiente... Para llenarle... ¿Y tanca seguido? Claro... Uy... 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 Buscó de nuevo... Una caída aproximada... Por parte de la Lady... Pero no lo lo hace... Y... Y... La partida... De 17%... De 17%... De 17%... De 17%... Si... De 26%... Voy al llave a hacer una... Una radio... Uy... ¿Cómo no conecto eso? Como la imagen... Si... Uy... Force... Angulado para abajo... De 17%... De 18%... Uy... El... Uy... Ya... Y... Algo... Se circula a veces... Y... Y... Bueno... El... El Press... El... ¿Todo ya tienen un poco... La mano... Para el accidente... Bueno... O sea... ¡Más que hoy! Sí... Ya... Entra... Sí... Me... Ya como decía... En todo anterior era Resto, era constante, lácteo que venía para conectarlo Pero aquí, de Restos arriba, de Restos que quedas Entonces, no quisimos usarlo, no hay nada Uy, no, que bueno Sí Bueno, lo ha hecho bastante Si, como crean, que van a ser el Bantou o alguno, pero... Sí Cuentado por el Stitch ahí Uy, me gusta Ya, 50% ya agarro en palca, Carlín Estoy aprovechando de comer bien Estoy aprovechando bastante bien ahí, activando a malo Estaba con los elementos, que están mirando Este es... Tuve que... Luchado Un lado, el jugador es de Linn Quien se llaman de Resto, se siente como S S S S S Y como que cambia su idea en el trato, aún es un poco más agresiva. ¡Uy! Ya en 3 minutos con 30 segundos la primera partida. Aquí no es como fin, pero... Lo mal recuerda el dimanso que me da... Un poco más. Un poco más. Sí, el... ¡Uy! La de otra. Súper pequeñito. Sí, el Gubberang salvando lo detenido ahí. Sí, este tiene un juego de super super bastante. Una de esas prácticas. ¡Uy! ¿Ves, es muy rápido? Es muy rápido, es muy raviado. Es ese macho para ti. Buen rol. No mucho lo hacen contra Sony. Pero si se me ha ido bien, con el rol, Sony va directo a los roles. Y te hago mucho la pena. No sé si es poni-cha o no. O es modbo. No sé si es poni-cha o no. Nada más, esta va poni-cha. A ver... No sé, no sé. No sé, no sé. Ahí... Cuida, no tiene la fuerza, nombre. Sí. Ay, lo detuvo nomás. Sí, pero no le metió a baño. No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay que... si tan super agresivo al tenerse el resto del match una pequeña interacción que fue super bien para meter daño y luego se dio un poco desesperado para buscar la kill como se dio cuenta entonces fue como al tiro y si si y bacán que queres que te diga por qué con jorge a kalos estoy casi seguro que fue kalos 3 por qué me dejaron una buena estética por sonic pero tuvieron una buena estética para los zonas porque tiene espacio para sacar los pilotiles esas plataformas sirven mucho para hacer situaciones de otras sobre todo con los de los 3 links y aquí en este caso la bomba porque se demora con esperar eso si pero les cuesta a los 2 han pasado 30 segundos si y ahora como se vio al principio del match anterior cuando se vio al ciclo defensivo que creo que contra a los tiene buen enfrentado siempre pero por qué se demora a sacar tiene pocas opciones para 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 que te incita a todo uuuy con un bueno ¡Uy! ¡Uy! ¡Oy, traleo! Encuentra deuda para Rector Bueno, y traleo en esta zona, en esta zona, en esta zona... ...y tiene bien... ...ehh... ...ehh... ...y creo que el spin attack fue al Néstor aquí Sí, al Néstor... ¡Uy! ¡Hola, Néstor! ¡Uy! ¿Qué porcentaje alto? ¡Sí, bien! ¡No, Dios! Esto lo voy a matar, pero donde... ...y por por cero... ¡Uy! ...y cayó una lesión ¡Voy, arriba, la plataforma! ¡La está usando bastante bien! ¡Sí, bien! ¡Ya está usando mejor! ¡Ya, cabrón! ¡Uuuuh! ¡Uy! ¡Nooo! ¡Uuuuh! ¡No, no, no! ¡Uuuuh! ¡Mira, con el Rolfa entra! ¡Qué cero! ¡Lo leyó! ¡Oh! ¡Estoy el día! ¡Sí! ¡Ouuuuh! Los equipos peoran bastante el vore... ...la caída agresiva de con el Downer Vemos que Nomi se agarra como el cocheo cuando usa el spin Si, llegamos Bueno, bajamos Y de nuevo cae con el Dawee Se ve una la cara de la cara No pasa nada Ah, le agarramos un chato Uy, la cara de la cara Uy, la cara de la cara Y la san super contra ella Me ocupó la batía masada Parece que en un sentido está funcionando Si Si Siento que aquí El spin Pasa para cargar Pasa mas mas por favor No tiene plataforma Para blanquear Y eso lo está aprovechando super bien Uy, le agarramos a nada Y ese desesperado La san de ese fin se agarró Te siento que se agarró No hace tanto problema Si, si Se quedó 48% Ventaja para Dayun 39% Para nada Porque Dayun la está haciendo bastante Esa es esta Si 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 Ya está buscando Pero Ya tiene un poco Ya muestra Pero por el hombre Por el momento Vei Esa Ese redorio es super bueno ¿Que use ahí? Eh Fue el Saltó Ya Fue el salto Osea se descolgó Salto Y fue ese Y fue un buen Entonces se dejó un poco de lejos Ah Yo piense que había usado No sé No sé Cuidado No, se va Ahí hay un medio arco de chaval Si Si ahí el rocóger era muy lineal de Sony Pero no Ooooooh 85% El último stock que tienen cada uno A ver si nos vamos al gimmick 3 Por si Kamblade hace posible el sueño El dream No lo lanza Si a ver Cuidado No tiene salto Yo creo que en esas situaciones Igual no se si el counterpick La funcionaba como tal Pero no se La misma plataforma fue la que Lo elixio, lo recobiera tuvo un link Entonces tenia No y después del down throw Es que los dos tenian las mismas opciones Para hacer los mixups de recobir Porque igual podría ser el string Para caer en esa plataforma Ajá Más aquí Gracias por ver el video.